y qué tal cómo están hace tiempo que no filmó nada acaba de llegar a bocas del toro panamá voy a intentar demostrarles algo de esta parte increíble de panamá he vivido años acá también voy a tocar algo también como siempre voy a llegar al mirante de aquí tomamos un bote y nos vamos a isla colón así medio dormido pero ya van a ver llegamos al paraíso vaya estamos aquí en bocas del toro estamos de carrera bro super cool vino un buen par de gente amistades básicamente es esto tocar en los restaurantes este es el patio de mi amiga caro mi amigo jorge hay mejor es la escuela de 1900 hace mucho tiempo 2003 colega bien hay buen par de gente un ambiente llegará más gente así que va a tocar un ratito no había taxi tenía como 15 minutos esperando taxi y mi fren pasó yo antes trabajar en los bares acá mi frente pasó y me y me dio el bote como decimos acá en panamá y bueno acabo de acá de llegar a un lugar primero voy a esperar para tomarme un bote para llegar la a isla solarte que es donde voy a tocar en un lugar increíble que está ahí water taxi acabo de llegar estoy chequeando las cosas hay lugares que tienen el equipo otros que no y bueno este no sé qué va a pasar si va a tener que rentarle a alguien o no es el equipo que tiene el lugar vamos a ver si funciona chequeen el lugar mis amigos de bambuga bueno faltan dos horas todavía por tocar y al menos no me puedo quejar tampoco el lugar es increíble voy a tratar de descansar un poquito y como no tengo planes me voy a quedar aquí esperando a veces los artistas intentan no estar hasta que toquen pero que más voy a hacer voy a estar aquí hasta que toque bueno el sonido como saben es súper importante por eso viene llegando mi friend yo que viene a traerme un open un stand mic mic stand yo 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 No se senta en la stage. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí me están viniendo a buscar la gente del Floating Bar mis amigos, ¡vamos! Ok, bueno, estamos listos hay gente miren qué belleza tocar aquí en el Caribe impresionante ¡Gracias! 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 ¡Kecon los están las pocas! ¡Hola! ¡uges, uuuh oú... ¡Vrrr! ¡Vrrr! ¡Vrrrr! ¡JAC! ¡Vrrr! ¡Vrrr! Pate ahí, pate ahí, pate ahí Un sonido de surf Un sonido de surf Un sonido de surf Un sonido de surf